A ver quiénes son los verdaderos protagonistas de haber superado de algún modo. Yo digo que primero haber sobrevivido a la pandemia. Miren que no les he tocado el tema hoy de los efectos de la guerra en Ucrania. Como que ya eso la gente les resbala. Y se está haciendo larga la guerrita y sus efectos cada vez son más preocupantes, más lesidos. Pero el tema es que el empresariado dominicano agremiado en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, estuvo celebrando en estos días, el Día de las MIPIMES, anunciando logros de cómo la clase empresarial dominicana había salvado la economía, había mantenido abiertas sus empresas muy a pesar de la pandemia. Es verdad, yo hice filas para hacer compras en los supermercados. Me tocó ir, qué sé yo, a una gasolinera, a una farmacia, a los contados lugares que sí estaban abiertos. Pero las fábricas de Zona Franca no cerraron. La maquinaria productiva y la gestión emprendedora de muchos nuevos actores del sistema lograron salvar la economía y la producción. Aquí se sembró y se cosechó durante la pandemia. Hay gente que salió a trabajar con mascarillas, se puso las tres vacunas, mantuvo el distanciamiento, pero no dejó abandonada la fábrica, la empresa. Y ese es el empresario. Pero yo decía a un amigo, no hay empresario rico, exitoso, si no tiene una empleomanía que le sirve. O sea, el trabajador, el servidor público como el servidor privado, el obrero. Porque es una dinámica. Para que exista una fábrica en Zona Franca, con un empresario exitoso, hay 900 trabajadores detrás, que son los que le dan los cuartos a ese inversionista. Pero esos son temas del capitalismo. El capitalismo no nos ocupa en este momento. Yo quiero decir que sí, que los empresarios fueron actores claves, protagonistas del desempeño que tuvimos en tiempos de pandemia. Pero hay que reconocer a la sociedad trabajadora. Yo particularmente no dejé de trabajar un solo día durante la pandemia. Y así millones de dominicanos cumplieron con eso. Y mientras unos se fueron al rincón a coger el chequecito, el depósito del quédate en casa, el bono pa' ti, el adobles, supérate. Mientras mucha gente se agachó con eso, millones de personas salieron a trabajar en la condición que le toca. Trabajador, obrero, inversionista, empresario. Entonces hay dos actores claves del desempeño exitoso que tuvimos con la pandemia. Porque los políticos, el gobierno, se abroga ese éxito. Y usted oye por ahí que andan haciendo gárgaras. Y perdonen la parodia con esto. Pero es verdad, la Organización Internacional del Turismo saludó el desempeño exitoso de la República Dominicana de la recuperación del turismo y la forma en que manejaron la pandemia. La Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, saludó también el hecho de que se mantuvo abierta a la educación en la República Dominicana muy a pesar de la pandemia. Entonces, ¿cómo que coincidimos? Los políticos hicieron su trabajo. El gobierno hizo lo que tenía que hacer. Salud pública, educación, hicieron lo que tenían que hacer. El Ministerio de Trabajo también. Pero los empresarios cumplieron su parte. Los trabajadores cumplieron su parte. O sea, es momento de felicitarnos. Es momento de decir, somos más los que contribuimos a hacer lo correcto durante la pandemia que los que se agacharon en un rincón y los que se acomodaron en su zona de confort. Valga esta reflexión. Hay frustración en la justicia, en los actores del sistema, en los ministeriales, en el ministerio público, a raíz de la decisión de un tribunal de declarar no culpables a los imputados en el caso de corrupción de la compra de viones supertucanos. Ese caso es del gobierno de Leonel Fernández. Hay que comenzar por ahí. Y fue un caso de corrupción que el mundo debatió, que los periódicos de Estados Unidos, de Brasil, mostraron evidencias, testimonios, confesiones, resultados de investigaciones penales que dieron cuenta de que se hizo una compra que pudo ser mucho más barata, que se prefirió a un oferente, se le dio privilegios ante lo que el sentido común del mercado indicaba. Y como que todo estaba sobre la mesa. Estamos hablando de un caso que duró más de 15 años en justicia. Y que se creía que sí, que se estaba demostrando ahí la corrupción. Porque es muy fácil. Usted vende pan. ¿Cuánto cuesta un pan? Díganme el peso de ese pan. Los componentes que tiene. Ahora vamos a la otra esquina. ¿Qué vende el colmadero de la otra esquina? ¿Qué tipo de pan? ¿Cuánto cuesta? Y usted saca sus conclusiones. Si yo salgo a comprar aviones, helicópteros, barcos, balas y cañones, todo tiene un precio, todo tiene una calidad. Y en el caso de los supertucanos, más que evidencia, más que pruebas de que hubo una compra sobrevaluada. Eso es corrupción. Pero la justicia no pudo demostrarlo. Pero los jueces se empatalonaron y dijeron no. No al populismo judicial. No a los casos sin pruebas, sin fundamentos. Y ese caso viene de una gestión muy de atrás. Más de 10, más de 12, más de 15 años con el tema. Y se creía que, bueno, por lo menos ese lo vamos a agarrar. En estos días vieron lo que pasó con el caso de Odebrecht. República Dominicana fue el país que pasó vergüenza en la investigación penal por casos de corrupción de Odebrecht. La capital de la corrupción de los brasileños, que estaban promoviendo el soborno por todas partes a través de sus empresas. Y resulta, y los tucanos son brasileiros. La compañía que los fabrica está en Brasil. Y hay facturas de otras compras, misma época, mismos aviones a menor precio. Ah, pero aquí no se pudo demostrar nada. ¿Y qué es lo que pasaba con esos fiscales? Porque no hablemos de los fiscales del presente. Los fiscales del presente están cargando con la culpa de la ineptitud y de la complicidad de los anteriores. Porque hemos tenido fiscales políticos de por siempre en este país. Ahora se está hablando de un ministerio público independiente. Independiente es que no está docenado a la clase política. Independiente es que no le coge órdenes a los políticos, a los gobernantes. que se investiga objetivamente y se llevan los casos donde tienen que llevarse a la justicia. Pero ese caso de los supertucanos es otra demostración de que aquí teníamos un ministerio público completamente amañado, cómplice de la corrupción. Entonces, vamos a seguir en lo mismo. Y se sigue politizando el tema y se quiere decir que no, que no tenemos objetividad, que no es verdad que hay independencia en el ministerio público. ¿Se quiere enderezar la ley y la clase política opositora se opone? ¿Qué ustedes creen que hay detrás de esto? Entonces, es lamentable. Otro fracaso, otro fracaso de la justicia, del ministerio público tratando de hacer que los culpables de la corrupción paguen sus culpas. Lo dejo hasta ahí. El presidente Abinadera este fin de semana en Santiago viernes y sábado participó en la apertura de la Feria del Cigarro en Tamboril, que no es una feria de tamboril. Tamboril solo es un punto en el mapa que tiene una cultura, una tradición de producir cigarros puros de reconocimiento mundial y que tienen una hermandad ahí con la línea de comunidades que producen tabaco y que han generado toda una cultura. el presidente estuvo también en otros actos apoyando la educación, el trabajo de obras públicas, el trabajo de la gobernación, el tema de la seguridad ciudadana, reunido con empresarios y han mantenido y el teleférico, que cumpla con Manzanillo y la obra eléctrica y la obra de muelle que hay en marcha allí y que cumpla con Pedernales, Bahía de las Águilas, la plataforma de puerto que se está instalando allí y que cumpla con todos, con sus promesas y con las expectativas del pueblo dominicano. Después hablaremos de la elección y otros proyectos. Yo soy Tony Rodríguez. Buenas noches.